Cualquier persona, se dice que la universidad tiene tres desinteladores que están automáticos para que no ocupen quien sea. O sea, si acá pasa algo, tenemos acá cruzando la fila el deber de ser tirado. Estos que tienen ustedes llamados son iguales o no es reales, pero no se asustan. Vamos a ver. ¿Cómo se ocupa el desintelador? Primero vamos a tener el equipo dos partes. Estamos con una estimada única, por lo tanto vamos a ocupar parte A. Parte específico a dos. Miren esto. Primero, no bajan nada. Primero, mira, observa, lo mismo es específico y esto lo hace. Llevo el DEA. La macarena está comprimiendo y está vestilando. Comprimiendo y vestilando. Llevo el DEA, ¿qué hago? Llevo el DEA. ¿Qué hago? Llevo el DEA. 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 En este caso tenemos el botón de encendido y el botón de descarga. Hay otros equipos, otras marcas que tienen un tercer botón que le da el modo pediátrico y el modo adulto. Este no lo pide porque al cambiar los panches se cambia la cantidad, ¿no es cierto?, de energía que se va administrando. ¿Estamos? Seguido. ¿Lo prendo? ¿Y lo? ¿Y lo? ¿Y lo? ¿Lo conecto? Coloque las almohadillas sobre el pecho del cubierto del paciente. ¿Qué está diciendo? ¿Enchufe el conector de las almohadillas? ¿Quién coloca los panches? ¿No se lo coloque? Mira el monito. Mira el dibujo. ¿Uno va ahí? Coloque las almohadillas. Enchufe el conector. ¿No va a avanzar si yo no coloco las almohadillas? ¿Tampoco? Analizando el ritmo cardíaco. ¿Aquí nadie toca? No toque al paciente. Nadie toca. Bacarena, por favor, no toques al paciente. Miro de cabeza a pies que nadie lo esté tocando. Se aconseja hacer el choque. Se aconseja. Ok. Recargándose. ¿Cuando está recargando, qué puedo hacer? No se acerque al paciente. Pero solo un par de segundos. Administre el choque ahora. No se acerque. Me vuelvo a indicar. Nadie tocando al paciente. Botón naranja. Choque administrado. ¿Qué hago ahora? No se acerque al paciente. 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 Reanudo las compresiones. ¿Quién las reanudo? El que trajo el dedo porque es el que viene más cansado. El que estaba por el otro lado, en este caso Macarena, inició el RCP. Por lo tanto, es el reanimador que está cansado, exalto. Dios nos dice. Adiós.